Nos encontramos con el tiburón, el animal más temido del océano. Vemos que está subiendo a la superficie para... ¡Atacar a ese surfista! No, era para pasar por un arrecife de corales y así poder... ¡Atacar a ese surfista! No, era para llegar hasta una cueva y desde ahí seguramente... ¡Atacar a ese surfista! No, tampoco. Ninguna especie de tiburón se alimenta de humanos. Conocé mejor con quién estás compartiendo el mundo. Solo en Temayken, Bioparque. ¡Gracias!